El espacio en Durango Donde jugaba de niño Un trago de chacaleño Y que toquen los norteños Norteños de Cosa Love Hoy que nos amanecemos Estos ruedos de amigos Familiares de confianza Y con un pone aquí andaremos Le gustan los carros nuevos Le gusta gel a la banda Como si fuera poco Le gusta vestir muy bien Sus trocas arregladas Una de ellas color blanco Como le gusta en el hombre Su mente blanco también La lanza y el respeto Caracterizan al hombre Muy bueno pa' los negocios Resuelve bien los problemas Ajenosos o personales Se la pasas trabajando Pero moderadamente Oculta muy bien la chamba Y de venida los billetes Desde Phoenix a Las Vegas Conocer todas las trampas Siempre anda a la vanguardia Con un trago Con un trago me despido Más locado que el corrido No sin antes saludar A un hermano que estimo Victorioso lo moreno Gracias se den uno al otro Y a sus padres tan queridos Le gustan los carros nuevos Le gusta gel a la banda Como si fuera poco Le gusta vestir muy bien En sus trocas arregladas Una de ellas color blanco Como le gustan al hombre Su mente blanco también La lanza y el respeto Caracterizan al hombre Muy bueno pa' los negocios Resuelve bien los problemas Ajenosos o personales Comunicaciones Con un trago me 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 Con un trago me